que es una de las modelos de Jorge y que, bueno, cuya imagen, cuyo cuerpo pintado forma parte de la muestra que está en el Centro Cultural. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá y por compartir con nosotros este momento. Bueno, recién charlábamos con Jorge esto de qué se sentía ser modelo de esto, ¿no? Y bueno, ya que estás vos, que sos una de las que sos, estaría buenísimo que nos digas qué sentís vos. Bueno, yo me presto siempre, siempre quiero estar más y más. ¿Ah, sí? Sí, es genial. Primero es súper valorizante porque es como ser parte de una obra. Y no sé si le pasan a muchos. Me imagino como las modelos de los pintores que pintan, es súper orgulloso. Y después es una experiencia corporal, también súper interesante que uno no se imagina antes de vivirla, aparte de lo que pasa, de dejarse como impregnar por el toque, por el pincel, por los pinceles, los colores. Y es como una cosa de... es como ser la tela del pintor. ¡Qué bueno eso! Y terminamos con una especie de segunda piel o tercera piel, porque realmente la sensación que queda al final es de estar vestido. Es una sensación de cambiar a la imagen del cuerpo que vemos de nuestras mismas, ¿no? Y en realidad no nos queremos bañar. Yo justo le iba a preguntar a Jorge en el bloque anterior, porque es como un rol más protagónico todavía que el de la modelo tradicional que está enfrente del pintor, ¿no? Supongo que sí, nunca lo hice, nunca fui, pero supongo que sí porque estamos en carne propia en la obra final, en foto, ¿no? Igual perdidas, porque lo que hace él son montajes de todas estas chicas, estas mujeres, y se pierden completamente las figuras, el cuerpo mismo, la forma del cuerpo, no quedan como el cuerpo de una, porque por estar pegadas la una con la otra y por la misma imagen pintada encima, que no apunta a conservar la forma de los pechos, de los brazos, sino justamente a romper con esto. Está muy bueno esto que aclara Oeli, porque si uno ve las imágenes, justamente se pierde absolutamente la figura del cuerpo unitario, y aparece la obra, ¿no? Sí, hay un momento creo que donde hay una especie de reversibilidad. Por un momento por ahí ves que hay un cuerpo que al mismo tiempo se desintegra cuando lográs ver la forma del paisaje completo. Bien.